Estoy aburrido y miro la televisión No pasa nada bueno y en la radio mucho peor El aburrimiento pronto dirá adiós Ya no sé que el verano ya empezó Ella en su casete le escucha rock and roll Atácaves, mata playas o engabao Iremos cantando y haciendo autoestop Surfeo todo el día bajo el sol Iremos a la disco mundo Todos lo dirán Ella es una por Estoy aburrido y miro la televisión No pasa nada bueno y en la radio mucho peor Surfeo todo el día bajo el sol Miremos a la disco mundo Todos lo dirán Ella es una por 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 Ella es una por